A no tener miedo de levantar la mano y decir, oye, yo quiero una oportunidad distinta o me gustaría ver de repente otros temas, o veo que de repente Data Analytics es una tendencia que viene creciendo muy fuerte, ¿qué oportunidades hay en la compañía? ¿Qué debo estarle vendiendo? ¿Qué oportunidades tengo de vender ciertos productos que hoy no se venden? ¿Cuánto de descuento debería darle? ¿Cuánto es el volumen mínimo o máximo que le pido para que acceda a un descuento? Entonces yo creo que es clave que más allá de pensar en el por qué estoy haciendo las cosas, cuáles son las posibles causas, es una vez que termine de entender las causas, ¿qué voy a hacer con la información que he obtenido? ¿Qué voy a hacer con lo que sé ahora que antes no sabía? Hola, el día de hoy estamos con Douglas Kang. Él actualmente es Head of Data Analytics en ICASA. Bienvenido Douglas, qué bueno tenerte aquí. ¿Nos puedes contar Douglas acerca de tu experiencia en el mundo de Data y Analytics? ¿Cómo empezaste? ¿Qué estudiaste en pregrado? ¿Y cómo fue tu inicio en este mundo? Dale, perfecto. Mira, de hecho yo soy economista de formación. Estudié en la Universidad Nacional del Callao. ¿Cómo empecé en el mundo de Data y Analytics? De hecho, cuando estaba estudiando todavía y buscaba prácticas pre-profesionales, me interesaba mucho el mundo de investigación de mercados, por un curso de proyectos de inversión que pude llegar a una universidad. Entonces en línea a eso, empecé a buscar prácticas más orientadas al mundo de investigación, más o menos los tres, cuatro primeros años de mi carrera profesional, los hice orientados al mundo de investigación de mercados. Y en ese mundo de investigación, en realidad, que no es ajeno a la parte estadística, todo lo que tiene que ver con investigación cuantitativa, de hecho está muy relacionado a lo que hoy llamamos Advanced Analytics, Machine Learning. En ese tiempo le decíamos estadística simplemente, pero... Claro, ha cambiado de nombre nada más. En realidad el uso de herramientas era muy similar. Más allá de que cambiabas Python por SPSS, ¿no? Funcionaba. Entonces, a mí siempre me interesó en realidad el mundo de los datos. Tuve la oportunidad en ese entonces de participar en una competencia. De hecho, con DMC creo que fue una de las primeras, si no fue la primera Datatón que lanzaron. Sí, lo recuerdo. Fue como el 2016, una Datatón que hicimos con mi media manzana para mejorar su algoritmo de match, ¿no? Así es, tal cual. Y algo que en realidad despertó mucho más mi interés en esa competencia es que yo hasta ese entonces no tenía ninguna experiencia en Analytics, no había escuchado tampoco del tema. Sin embargo, en la competencia sí había gente que venía haciéndolo, ¿no? Gente de la Universidad Nacional de Ingeniería, gente de la Agraria. Finalmente, junto a mi equipo, tuvimos la oportunidad de ganar ese concurso. A pesar de no hablar de modelos tan complejos, y creo que lo que nos hizo ganar en su momento fue más el entendimiento del problema, el planteamiento de la solución, porque de hecho no llegábamos tampoco a un algoritmo hiper mega desarrollado. Era básicamente un modelo probabilístico, si mal no recuerdo. Un logic que habíamos corrido en Stata, en ese entonces que era un software de economista. Y a pesar de eso, el haber ganado creo que, bueno, no solo a mí, sino también a mi equipo, nos hizo pensar que había oportunidades más allá de lo que estábamos viendo en ese entonces. Después de que ganamos esa competencia, yo en realidad seguí trabajando en el mundo de investigación. Empecé en Alicorp, en todo lo que era conocimiento del consumidor. Y más o menos al año y medio, dos años casi de haber estado en Alicorp, me dieron la noticia de que iban a construir un equipo de transformación digital y que iba a haber un pilar de Advanced Analytics. Entonces, conversé con la persona que iba a liderar esa transformación y se me dio la oportunidad de empezar ahí como Senior Data Scientist. Para ese entonces, yo definitivamente seguía sin saber mucho de lo que era Analytics. Recuerdo ahí muy bien una anécdota que tenía un mentor de McKinsey, de hecho trabajamos con la empresa McKinsey, que venía de Corea, que me tomaba examen todos los jueves, DR. Entonces, casi casi me tocó ahí a la mala aprender a armar modelos en R al principio. Luego eso ya, bueno, fue avanzando un poquito más la tecnología, migramos a Python. Pero más allá de la parte técnica, me quedó mucho más marcada la experiencia de que me dieron una oportunidad ahí súper interesante. La tomé y a partir de eso, en realidad, ya mi línea de carrera en adelante estuvo orientada 100% a Data Analytics. Sí, bien interesante porque hace varios años las empresas vienen trabajando con desarrollar justamente, crear nuevos equipos de Data Analytics, de Data Scientist. Y claro, una de esas empresas fue Alicor, empezaste ahí. ¿Qué dirías tú que fue tus principales atributos para que la empresa o para que un gerente de ellos pueda confiar en ti y justamente pasar a este equipo de científicos de datos? Mira, yo creo que es muy buena pregunta y creo que también puede ayudar como aprendizaje para las personas que están empezando en este mundo. Como bien te dije, yo en ese momento veía temas de conocimiento del consumidor, trabajaba mucho más con marketing. Y aún así decidieron darme la oportunidad, entiendo yo, básicamente porque era súper curioso. De hecho, trataba siempre de darle la vuelta a los problemas de negocio y ver de qué otras formas podía solucionarse basándome específicamente en Data. Entonces era qué datos tengo a la mano, cómo tomo una decisión, mucho más de repente acertada, apalancándome en la información que tengo a la mano. Si es que no la tengo, cómo la consigo. Pero fue mucho de interés propio también, de retar un poco la normalidad del día a día. Porque creo que no fue tanto suerte que me hayan buscado cuando se arma el equipo de transformación digital, sino más consecuencia de que yo ya más o menos un año antes de eso, venía pidiendo también a quien era mi gerente en ese entonces, que quería ver temas de Data y Analytics. Y es más, tuve la oportunidad de ver un proyecto previo a que se inicie toda esa transformación digital en Alicor de Marketing Mixed Modeling, lo recuerdo súper bien, que ya implicaba algunas técnicas de modelamiento, temas de Analytics. Y cuando se constituye este equipo, en realidad me dan la oportunidad porque la única persona en la compañía que había visto de alguna forma estos temas o que había estado interesada en aprender o que había estado buscando oportunidades relacionadas al tema había sido yo en ese momento. Exacto. Entonces, fue tanto ahí un match entre lo que la compañía necesitaba y lo que yo estaba buscando, y bueno, me calzó perfecto, ¿no? Entonces, ahí es más que nada invitar a la gente a retar un poco el cómo solucionan los problemas del día a día, a pensar distinto, a no tener miedo de levantar la mano y decir, oye, yo quiero una oportunidad distinta o me gustaría ver de repente otros temas o veo que de repente Data Analytics es una tendencia muy, o sea, que viene creciendo muy fuerte, ¿qué oportunidades hay en la compañía, no?, para ver este tipo de temas. Entonces, creo que es mucho también de no solamente conformarte con lo que estás haciendo hoy, sino de buscar esas oportunidades, ¿no?, que te interesan. Sí, súper bueno porque hasta ese momento que te dan la oportunidad de emigrar a este equipo de Data Scientist, tú no tenías, digamos, que la experiencia técnica manejando pues R, Python en ese momento, o SPSS en ese momento, y seguramente conocimiento relativo acerca de los modelos de Machine Learning, Data Mining, que se conocía también en ese momento. Entonces, la curiosidad, el interés tuyo de poder pasar este equipo, pues creo que se notaba en los líderes, en los gerentes que tenías en ese momento y eso se reconoce, pues, ¿no? Y el otro factor que también creo que ha sido relevante y me parece importante es que, tanto en tu primera experiencia como en esta hackathon, no enfocarse mucho justamente en la parte técnica. Esa parte técnica tiene que ser sólida, pero lo más importante va a ser siempre por el lado de cómo solucionas, pues, con la data, un problema real. Y creo que ese pensamiento, a pesar de que lo decimos siempre, que es un pensamiento analítico, no siempre se pone en valor, ¿no? Y eso es lo más relevante que un científico de datos, o una persona que está dedicada a data y analíticos, debería, pues, practicar. Sí, totalmente alineado. Y ahí solo para sumar, yo creo que no solo es querer las cosas, sino es también pedirlas, ¿no? Algo que probablemente me abrió a mí las puertas fue, no simplemente quedarme con la intención de querer hacer algo distinto, sino de ir a buscar a mi gerente y decirle, oye, me gustaría hacer cosas distintas, ¿no? Y creo que muchas veces eso es lo más difícil para las personas que hoy se desenvuelven en este mundo de analítica, que es, de repente, ser un poco más conchudos, yo quiero decirlo entre comillas, ¿no? Y decir, oye, yo quisiera hacer esto también, ¿qué oportunidades hay en la compañía? Entonces, es tener la apertura también para buscar, bueno, la apertura y la confianza para buscar a tus líderes en el momento correcto y decirles, o preguntarles por alguna oportunidad que a ti te interese, ¿no? Sí, buenazo. Yo creo que los buenos líderes siempre van a reconocer a aquellas personas que están dentro de los equipos que siempre aspiren a querer hacer mucho más, a aprender mucho más, y claramente fue tu caso, me parece, ¿no? Buenazo. Sí, totalmente. Y, bueno, has sido creciendo en esta carrera de data y analítica, empezaste como senior data scientist, luego lideraste equipos en otras empresas, en Roma, en Bacus, y ahora mismo estás en una corporación, pues, que está en Centroamérica. ¿Cómo fue tu paso de, en principio, trabajar como data scientist y luego liderar equipos de data scientist? Mira, yo te cuento ahí una anécdota. De hecho, bueno, siempre la converso, cada vez que tengo la oportunidad de juntarme con mi primer equipo de analytics, lo conversamos. Yo, si bien empiezo como senior data scientist en Alicor, tuve la oportunidad de crecer bastante rápido. Más o menos después de siete u ocho meses de estar viendo proyectos con McKinsey, me dan la responsabilidad también de desarrollar esos proyectos o incrementar el alcance de esos proyectos. Entonces, por otro ejemplo, con McKinsey trabajábamos un canal, de repente, con Subo Masivo, que era el canal tradicional Bodegas, me dijeron, bueno, ahora toca extender este proyecto a puestos de mercado o al mundo de food service, ¿no? O de panificación. Entonces, era más escalar la solución. Y ahí es donde me ascienden a Analytics Project Lead y es donde tengo mi primer equipo de analytics, justamente. Este primer equipo, de hecho, es un equipo subcontratado con una compañía o una consultora de temas de analytics de ese entonces y llega todo el equipo. De hecho, me dicen, mira, tenemos acá un arquitecto de datos senior, tenemos un ingeniero de datos, tenemos un senior data scientist, dos data scientists más, tenemos alguien de business intelligence, ahora, como seis, siete personas. ¿Sí? El Dream Team estaba ahí. Literal. Entonces, me vendieron el equipo como si fuese el mejor equipo que había en el Perú en ese momento. Y en Alicor trabajamos en ese entonces, o sea, bajo metodologías, un marco de trabajo ágil. Teníamos una incubadora, le llamábamos, que era una salita donde estábamos ahí el 100% del tiempo. Entonces, ahí me tocaba mudarme ahí con mi equipo, ¿no? Con mi nuevo equipo. Es así como el día uno del proyecto, me siento con ellos y les digo, a ver, chicos, bueno, tenemos que desarrollar esa solución, el objetivo es tal, cuéntenme qué es lo que vienen haciendo ustedes, ¿no? Y conforme iban contando su experiencia, yo cada vez me quedaba más sorprendido de que nadie tenía experiencia en analytics. Entonces, todos, por ejemplo, el arquitecto especialista con 10 años de experiencia, en realidad lo que había hecho era construir modelos de datos en una plataforma de BI que se llama Clixens. Pero nada tenía que ver con nube, por ejemplo, o sea, había cero de nube. Una de las personas que era data scientist tenía mucha más experiencia en ingeniería de datos. Y así estaba, en realidad, todo mezclado, un arroz con mango, el equipo en ese momento. Y lo que me tocó fue, y lo recuerdo muy bien, fue pararme en la pizarra, dibujé tres círculos con un diagrama de Euler y les puse ahí negocio, ingeniería, ciencia de datos. Cada uno darle un plumón y dibujé un puntito donde se siente más como hoy por hoy. Y otro puntito de a dónde les gustaría ir en un corto, mediano plazo. Entonces, resultó de ese diagrama que el que era data scientist en realidad era data engineer, el que era arquitecto era de business intelligence. Y ahí, en realidad, me di cuenta que parece entonces, bueno, por lo menos en el mundo de consumo masivo, la gente todavía no tenía tan claro que era advanced analytics. Y en esa línea, teniéndolo yo también un poquito más claro y habiendo aprendido con ellos, porque de hecho fue mi primer equipo, en adelante creo que fue mucho más sencillo buscar los perfiles correctos, ¿no? entendí mucho mejor qué skills tanto soft como hard debía tener cada uno de los roles, qué cumplía también o qué rol cumplía cada una de esas personas o cada una de esas posiciones dentro de un proyecto o producto de data y analytics. Y en adelante, creo que ya ha sido mucho más sencillo reclutar. Igual, o sea, sumarle que ya en cuanto a qué busco en estas personas cuando recluto, más allá de su conocimiento técnico o su experiencia en la industria, porque de hecho consumo masivo por ser sí un poco acotado, a veces lo más sencillo es buscar gente de consumo masivo también, ¿no? Que tenga cierta experiencia y que entienda cómo funciona el mercado. Suelo también validar mucho el lado soft. A mí particularmente me interesa no solamente qué tanto te puede decir la persona de lo que hace hoy, sino de a dónde aspira, qué le gustaría hacer, en el corto o mediano plazo, porque eso de alguna forma me habla también de qué tan ambicioso puede ser en cuanto a retos y realmente va a querer crecer dentro de mi equipo, si es que se va a sentir retado en el día a día y va a decir oye acá hay una u otra oportunidad y sobre todo que vaya a entender también al negocio, ¿no? Para mí es clave que estas personas independientemente de la posición que ocupen, más allá de que sea muy del back o de repente más tirado hacia el contacto con el negocio, entiendan qué están solucionando. ¿no? Claro, son habilidades clave que se notan al momento del reclutamiento, esto de habilidades soft, esto de la orientación al negocio y tú dirías que en tercer plano entraría el conocimiento o la parte técnica o la experiencia, ¿cómo valoras todos esos puntos? Mira, yo creo que en realidad todas son importantes, yo creo que el conocimiento técnico siempre va a ser relevante, sin embargo, es algo que yo en lo personal suelo dejar a potestad o evaluación de mi equipo, ya habiendo de alguna forma liderado varios equipos, trato de enfocarme más en en el futuro de esa persona que en lo que sabe hoy, entonces la parte técnica la suelo dejar a evaluaciones, ¿no? Por ahí que hay alguna prueba técnica que te permite fácilmente demostrar si la persona sabe o no sabe de Python o de SQL o de conocimientos en nube, si maneja Databricks o maneja BigQuery, no lo sé, pero eso en realidad lo puedes probar, es sencillo, ¿no? de demostrar, sin embargo, ya el potencial de la persona es algo que no necesariamente se mide de manera tan objetiva, entonces, cosas como por ejemplo, y yo suelo preguntar y de hecho lo aprendí de uno de los tantos gerentes con los que pude trabajar, era si la persona o es si la persona ha realizado alguna actividad, por ejemplo, extracurricular cuando era niño o adolescente, si es que practicó algún deporte, por ejemplo, o si es parte de algún club que hace, no sé, alguna labor de ayuda social, etcétera, y puede sonar medio extraño, pero normalmente las personas que han tenido en su vida algún deporte o alguna labor fuera de su día a día suelen ser más disciplinadas, no solamente con el trabajo, sino también hacia sus expectativas de vida, ¿no? Y a mí en general me ha funcionado súper bien, ¿no? Porque ya más allá de la parte técnica, al ser justamente esos roles muy técnicos, lo que busco yo es que rompan un poquito como el status quo y vea yo ese potencial de que sigan creciendo no solamente en el ámbito técnico, ¿no? Claro, lo que realmente va a mover hacia nuevos espacios de crecimiento es esta capacidad de seguir aprendiendo, de poder adquirir más conocimiento y retarse continuamente en base también a utilizar la disciplina, pues, ¿no? Sí, súper interesante lo que comentas. Nunca la he escuchado, nunca he escuchado esa pregunta, pero sí me hace total sentido, ¿qué actividades has hecho o vienes haciendo de manera extra profesional, digamos, ¿no? Interesante, interesante. Y dentro de toda tu carrera, ¿qué experiencia nos puedes contar que haya sido súper gratificante en torno al uso de los datos, hacia el impacto que haya podido causar a los clientes, a los consumidores? Mira, de hecho, una de las experiencias más gratificantes que he podido tener tiene que ver con datos, no necesariamente fue en el mundo de datos. Para esto, me pasó en Bacus, de hecho, hace ya casi dos años que tuve la oportunidad de ser gerente de ventas. Entonces, en Bacus yo lideraba el equipo de data y analytics y para esto me tocaba construir obviamente los modelos que daban vida a las recomendaciones en los diferentes sistemas que alimentan el día a día de un vendedor. Entonces, al hablar de consumo masivo uno habla de que más allá del consumidor muchas veces el foco es el cliente, el bodeguero en sí. Y para atender este bodeguero tienes diferentes herramientas y con la intención de personalizar la experiencia de este cliente es que se construyen algoritmos o modelos que alimentan esas recomendaciones. ¿Qué debo estarle vendiendo? ¿Qué oportunidades tengo de vender ciertos productos que hoy no se venden? ¿Cuánto de descuento debería darle? ¿Cuánto es el volumen mínimo o máximo que le pido para que acceda a un descuento? Entonces, todas estas lógicas, reglas de negocio, modelos, algoritmos que se desarrollaban en mi equipo finalmente repercutían directamente en la fuerza de ventas. Y es así como Bacus en el abril de hecho del año pasado me dice oye Duke mira si bien tu equipo es bastante sólido y vienen desarrollando los modelos de manera consistente creemos que sería bueno que tengas una experiencia en el front para que entiendas de primera mano como realmente los modelos que estás armando afectan el día a día del vendedor y te des cuenta tú mismo si realmente funciona si es que los ayuda en su día a día o si les hacen la tarea más compleja probablemente y no te estás dando cuenta ¿no? Y es así como invitan a ser gerente de ventas por un mes en Bacus y yo llegué con toda la intención de si en este mes de ventas voy a enseñarles a todos como la analítica se utiliza para poder vender más van a pensar por primera vez más o menos y en realidad esa visión que tenía voy a analizar información para decidir por lo menos mi primera semana fue cero analizar información fue anda peleate con logística porque no han metido tus pedidos a las siete y media de la noche y eso no va a salir en el camión de mañana andas a la ruta con este vendedor porque tal cliente se ha quejado de una devolución y hasta ahora no le hacen la devolución y no quiere pagar y si no paga no vamos a llegar a la cuota entonces me empecé a dar cuenta de problemas reales que tenía la fuerza de venta el supervisor de ventas en el campo y como muchas veces la información o la data o los modelos no necesariamente terminaban conectando con lo que ellos realmente necesitaban ¿no? y fue así como ya habiendo entendido algunas de las necesidades lo primero que hice fue preguntar por ejemplo ¿por qué había tanto conflicto entre logística y ventas? me decían oye porque no tengo visibilidad de cómo va el camión y mi cliente necesita saber si su pedido va a llegar a las 11 a las 12 si es que va a llegar algún día y yo estoy ahí en el punto de venta llamando de logística y nadie me responde ya hagamos algo ¿dónde logística ve la ruta del camión? ah en un software ok pidamos una licencia denme acceso a ese software de ahí literal sentamos al supervisor de desarrollo que era el responsable en su momento de ver más el plan de crecimiento de los vendedores a conectarse le dimos la licencia a él y él tenía ahora la potestad de ver cómo iba el camión porque tenía las herramientas para hacerlo ¿no? entonces ya el vendedor no dependía solamente de logística sino que tenía la capacidad de llamar a su supervisor y decirle oye ¿dónde está el camión? para que le conteste mucho más rápido ¿no? o temas como por ejemplo no voy a llegar a la cuota del mes ¿dónde están mis principales oportunidades? si quiero visitar un cliente el domingo ¿no? entonces ya empecé a atar mucho más las necesidades del día a día con la información que necesita del vendedor para tomar decisiones información tan básica como necesito saber cuánto le falta a este cliente para llegar a su cuota y si le falta más del 50% cuando estoy ya por cerrar el mes en el día 25 26 bueno toca visitarlo y de hecho me tocó ahí creo que experiencias bastante enriquecedoras ir a hacer ruta un domingo por ejemplo y visitar a un cliente mayorista que era el que me hacía el volumen y antes de que me compre sentarme a tomar desayuno con su familia porque había literal armado una mesa espectacular había puesto el tamal el chicharrón todo ahí en la mesa y mientras íbamos tomando desayuno le íbamos diciendo oye pero ya ¿qué tal? ¿por qué no me pasas un pedido? ¿no? de repente 10.000 cajas 20.000 cajas de cerveza ¿no? y así en realidad mientras íbamos tomando desayuno íbamos conversando de cuál era la oportunidad ¿no? obviamente eso tiene una historia de data por detrás porque yo iba súper informado de qué era lo que necesitaba el cliente de qué tanto podía darle descuento si es que de repente podía subirle un sol 50 por caja y no un sol en la medida de que me compre ya no 20.000 cajas sino 30.000 y empezar a negociar con él cuánto más podía darle y ahí en realidad creo que esa experiencia ha sido de las más ricas a lo largo de mi carrera de Analytics porque me permitió entender mucho mejor cómo conecta la realidad con el mundo de data ¿no? sí lo que comentas es espectacular porque plantea una problemática que ocurre pues en casi todas las industrias no tan no tan parecido digamos pero tiene tiene pues esta esta problemática de que la persona de negocio justamente no entiende la parte técnica o toda la problemática también que puede llevar la parte técnica la complejidad de consolidar solamente la data y luego el científico de datos o el equipo de data y analytics tampoco entiende la necesidad y la urgencia desde el lado de negocio entonces ahí hay pues este ¿qué le podemos decir? esta disparidad pues ¿no? entre necesidades de cada área en tu caso fue llevemos a a la persona de data analytics a vender para que conozca justamente no se puede hacer en todos lados pero me parece una experiencia pues valiosísima que aporta aporta a la persona de data analytics también aporta a la compañía en general porque pues ves con otros ojos la problemática pues este que hay en el día a día y ¿qué en base a eso en en otras industrias o te ocurriera nuevamente esta esta problemática ¿qué sugerirías tanto para el lado de negocio como para el lado de de analytics para poder tratar de abordar este problema? Mira algo que que es más vengo pensando en el trabajo que estoy actualmente es armar un programa en el que mi equipo pueda sentarse directamente con una persona de negocio a lo largo ya sea de dos semanas o un mes ya viendo el tiempo que requiera para que conozca de primera mano cómo es el día a día de esa persona ¿no? de hecho lo quise implementar en en Bacus bueno ya terminé cambiándome de trabajo y no dio el tiempo como para poder ejecutarlo fue algo que de hecho lo conversamos con el equipo de People nos parecía súper interesante así como yo había tenido la experiencia de irme a vender un mes mi equipo tenga la experiencia de sentarse en diferentes roles al costado de un director de ventas al costado del director de revenue y que entienda cómo funciona la dinámica en el día a día y definitivamente algo que me gustaría hacer ahora y que probablemente lo instaure como un programa con el equipo de People en casa sea darle vuelta a cómo la gente de mi equipo se sienta ¿no? al costado de esa persona que tiene necesidad ¿no? sea el de ventas el de logística el de planeamiento de demanda pero que entienda de primera mano cómo funciona realmente el día a día ¿no? de hecho ya hay personas en mi equipo hoy visitando las plantas entendiendo de primera mano qué implica producción qué implica almacén qué implica es más la misma el mismo proceso de documentación por temas de ISO y toda la oportunidad de digitalización que hay en cuanto a información que es súper rica ¿no? entonces para mí el camino es ese que el mismo equipo de ATA y Analytics se involucre directamente con el negocio en el día a día del negocio para que entienda realmente por qué está creando soluciones ¿no? sí creo que también eso es totalmente relevante para las posiciones sobre todo que quieren pues aportar hacia el lado de negocio con data sin entender mínimamente el negocio va a ser muy difícil cumplir ese objetivo hay justo una posición que ahora pues tiene mucha mayor relevancia justamente por esta problemática que son los Analytics Translator no sé si has podido trabajar con este perfil en los equipos y si crees que cubren justamente esta necesidad esta problemática sí mira de hecho yo cubrí el rol de Analytics Translator en algún momento de mi carrera en Alicor lo llamamos Analytics Project Lead en realidad pero el objetivo era el mismo tener alguien como intermediario que entienda un poco de ambos mundos que pueda llevar la necesidad del negocio al equipo de Analytics y pueda explicarles las potenciales soluciones que podían haber a partir de los datos ¿no? entonces partiendo de eso en realidad yo un poco lo que promuevo en mi equipo independientemente del nombre del rol es que tenga un esquema mental en donde todo parte de entender primero el objetivo de negocio ¿no? que por más de que seas el equipo de Data o el equipo de Analytics o seas un ingeniero o alguien un Watching Learning Engineer sea cual sea tu posición lo primero que preguntes es para qué estás haciendo las cosas ¿no? y una vez que has entendido para qué las estás haciendo es plantearte hipótesis de por qué puede suceder pregúntale al negocio probablemente tú no sepas ¿no? pero el negocio sí ellos deben tener algunas hipótesis de por qué están sucediendo las cosas entonces tu labor más allá de inventarte un megamodelo es entender el problema entender cuáles son las posibles causas y ya habiendo validado las posibles causas es con datos contrastar las hipótesis y decir ok esto era cierto esto era falso y más importante aún es entender más allá de validar una hipótesis es qué decisión detona eso de ahí creo que en Analytics estamos muy acostumbrados a llevarnos el problema generar un modelo que responde a la pregunta de negocio pero no te lleva necesariamente una decisión entonces yo creo que es clave que más allá de pensar en el por qué estoy haciendo las cosas cuáles son las posibles causas es una vez que termine entender las causas qué voy a hacer con la información que he obtenido qué voy a hacer con lo que sé ahora que antes no sabía qué decisión gatilla en el negocio qué va a ejecutar a partir de lo que yo le estoy diciendo porque eso creo que motiva también al mismo equipo a hacerse dueño del problema a participar activamente y una vez que entrega la solución a pensar en qué pasó después no solamente entregar y darse la vuelta y pasar al siguiente proyecto sino hacer el seguimiento de oye y lo que te comenté lo ejecutaste o no lo ejecutaste te sirvió o no te sirvió por qué no salimos de repente un día de ruta para validar la recomendación que te di entonces independientemente ya de la posición los skills yo creo que son totalmente necesarios en el día a día y trato de promoverlos desde los diferentes roles según también las necesidades del negocio sí otra cosa que resalto lo que acabas de comentar es que el equipo a pesar de que no ser un área específicamente de negocio tiene que adueñarse del problema trabajando en un proyecto de datos y justamente me adueño del problema elaboro el análisis el modelo y veo si esto efectivamente va a ayudar a catalizar una decisión importante y le doy seguimiento hasta que esa decisión pues tenga el éxito o no tal vez pero sí ese flujo es importante de poder darle seguimiento y solamente se consigue si tenemos en la cabeza en el chip que ese es nuestro problema adueñarse justamente del problema súper súper chévere y en línea con toda tu experiencia ¿qué le recomendarías a los chicos que que también quieren ingresar al mundo de data y analytics no necesariamente pues están en otras carreras tipo pues que provienen de carreras de administración de economía hay muchas carreras relacionadas al uso de la data pero que todavía no están muy metidos en el tema de data y analytics ¿qué les recomendarías? Mira lo primero es que aprovechen esa ventaja que tienen de venir a otros mundos si es que eres alguien ya con cierta experiencia independientemente de tu carrera como dices puede ser administración ingeniería industrial yo soy economista es aprovecha lo que ya aprendiste lo que ya conoces y ese lado de negocio que más bien no vas a encontrar probablemente en el mundo de analytics y empieza a consolidar tus conocimientos técnicos de repente con cursos ¿no? de hecho en el mundo de analytics suele ser muy autodidacta y yo lo que he visto a lo largo de mi carrera en realidad es que la gente que desconoce de algún tema termina aprendiéndolo muchas veces por su cuenta cuando no sabes por qué no ocurrió tu código o por qué se cayó el pipeline es gente que buscando tutoriales o explorando en cursos se encuentra las respuestas sin embargo la parte de negocio no te la puedes inventar necesitas haber tenido la experiencia para saberlo y muchas veces esa experiencia no está en un tutorial como si un script o algún modelo entonces es más aprovechar la experiencia que ya tienes apalancarte en ella y empezar a consolidar tus conocimientos técnicos para poder complementar ambas y probablemente la oportunidad nazca más pronto de lo que uno cree de hecho así empezó también mi experiencia en el mundo de analytics orientado a investigación de mercados queriendo saber de analytics y aprovechando lo que sabía de negocio de marketing de conocimiento del consumidor para ir aprendiendo en el camino la parte técnica pero para ir solucionando a la par las necesidades del día a día buenas interesantes recomendaciones muchas gracias Douglas ha sido una conversación bastante productiva creo yo nuestros suscriptores fans del podcast de Meseba seguramente van a tener muchos aprendizajes a partir de esta conversación queremos esta parte de la conversación hacerte unas pequeñas preguntas rápidas para empezar cuáles son tus hobbies mis hobbies son juego fútbol me encanta el fútbol ir al cine siempre que sea una película voy y colecciono zapatillas tengo ya más de 60 pares de zapatillas ah eso está eso está bueno hay un presupuesto para eso sí alguna película o contenido ligado a la tecnología que quieras recomendar uy ahí sí me agarraste porque ligado a la tecnología en realidad suelo ver muy poco yo soy de las personas que aprende con el día a día y con los problemas que van apareciendo y el sentido común si te puedo hablar de una película que sí me encanta es Harry Potter ah Harry Potter de la 1 a la 7 parte 1 parte 2 las puedo haber visto 40 veces cada una y si vuelve a dar en TNT o por ahí en Warner Bros las vuelvo a ver la agarras otra vez sí tal cual hay un libro igual Harry Potter Harry Potter me encanta ah mira interesante igual un libro que siempre recomiendo que creo que es súper interesante es Las trampas del deseo de Dan Ariely que habla sobre economía del comportamiento conductual y de hecho tiene ejemplos muy muy claros de cómo el marketing en este caso puntualmente suele influir sobre la mente del consumidor a partir de diferentes técnicas tiene casos muy prácticos que te ayudan a entender efectos como por ejemplo poner no sé un producto señuelo como el de la canchita que te dicen por qué existe la canchita en tamaño chiquito mediano y grande y la mediana está un sol menos que la grande que es definitivamente para hacerte pensar que una decisión inteligente es comprar la cancha grande claro entonces creo que como ese ejemplo hay bastantes más en ese libro y en realidad siempre que tengo oportunidad de hablar con alguien del tema se lo recomiendo ah buenazo ahí para recomendar a los chicos alguna ciudad o algún destino que quieras visitar este año este año no tengo nada planeado porque de hecho el próximo año me caso entonces ahorita estoy en plan matri más que nada pero me gustaría conocer probablemente después del matrimonio Maldivas ah que bacán chévere si y cuál es el curso que más te ha gustado en la universidad proyectos proyectos de inversión definitivamente de hecho ahí fue que le agarré cariño a la parte de investigación de mercados de solucionar problemas de entender tamaños de mercado targets temas de precio consumidor en realidad creo que es un curso bastante completo y que te da un scope de no solo del negocio sino de la vida bastante interesante qué paja algún plan para este luego del matrimonio planes para este o el próximo año ahorita el foco es más que nada el matrimonio probablemente ahí luego planear dónde va a ser la luna de miel porque de hecho no planeo viajar inmediatamente después del matri entonces todavía tengo ahí un tiempito para pensarlo y organizarlo y nada y en realidad en paralelo siempre estoy pensando en la manera de generar ingresos pasivos así que probablemente en algún momento de este o el próximo año alguna idea de lo que se me ocurra y por ahí ya se irán enterando ah buenazo buenazo muchísimas gracias Dubles algo que le quieras comentar a los chicos del canal bueno en realidad espero que que este espacio sea de provecho para ustedes que que la la experiencia que les haya podido transmitir a lo largo del podcast les sea útil les permita seguir creciendo en este mundo de AT&T que de hecho es bastante interesante y que a mí en lo particular me ha dado muchas oportunidades yo creo que definitivamente es una carrera o una línea de carrera que no tiene pierde y si les puedo aconsejar algo es no se olviden de las habilidades blandas yo conozco mucha gente que conoce bien la parte técnica justo se lo comentaba a Johnny y puede sonar a cliché pero es un tema que a pesar de que han pasado ya más de cinco años por lo menos viendo temas de Analytics en Perú sigue siendo difícil encontrar personas que tengan las habilidades blandas un poquito más desarrolladas o tengan esa conexión con el negocio un poquito más desarrollado entonces no pierdan de vista eso y entiendan siempre el porqué de las cosas y enfóquense principalmente en los cómos y no en los qué si bien es importante saber a dónde queremos llegar es más importante aún las formas en que llegamos a ello buenísimo el mensaje gracias Douglas gracias a todos este ha sido otro capítulo del podcast de MSI gracias a todos